Oye, desde arriba, ¿bien? Desde aquí, coge tu palanca, ¡larga! Bueno, dos minutos y os pongo paula, ¿bien? ¡Sinos! ¡larga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! DJ, no le caña, a la voz, ¡sigue! ¡Más, más, más, más! ¡Más! ¡Veinte segundos! ¡Veinte, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uh! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Vas y bien! ¡Dos!